Al número 3, Castón Gallo. Al número 4, Facundo Coria. Ya vemos. Largaron la tercera prueba del programa sobre la distancia de 1100 metros. Rápidamente el número 6 salió a hacer la delantera tirando a dos cuerpos de ventaja sobre el 8. A dos cuerpos y medio lo hace el competidor. El número 7 por el lado exterior de la cancha. Muy cerca ha quedado el número 5. Por dentro viene avanzando el competidor. El número 2 a medio cuerpo de este lo hace el 4. Van a hacer su paso ahora por la señal de marcatoria de los 700 metros. El 8 por fuera alcanza a la delantera tirando a medio cuerpo de ventaja sobre el competidor. Número 6. A dos cuerpos y medio viene avanzando el número 2. Muy cerca lo hace el 7. Muy cerca el 12 abierto. A dos cuerpos viene avanzando el competidor. Número 4. A cuerpo y medio lo hace el número 5 por la vista de la pista. Van a ingresar a la recta principal. 400 metros finales. Siempre el 8 marcando el camino. Cuerpo y medio de ventaja sobre el competidor. Número 6. A cuatro cuerpo lo hace el 2. Muy cerca viene avanzando el 7. El 4 es 5. Más atrás el 12, el 11, el 3. Lejos quedaron el 1 y el 9. 200 metros finales. Y el 8 conservando la delantera con varios cuerpos de ventaja sobre el competidor número 5. Que va por la segunda ubicación. Muy cerca quedó el 6. Más atrás el 2. Luego el 4, el 3, el 7. 50 metros por el disco. 8. Amplia la ventaja sobre el 5. Van a cruzar el disco. El 8 tiene amplia ventaja sobre el competidor número 5. Más atrás el 2, el 4. Y cruzaron el disco. ¡Muy listo! ¡Muy listo! ¿Va. Galileo? ¡Gracias!